La avenida La Cultura es la vía más importante de la provincia del Cusco, ya que es una arteria que conecta a todos los distritos de la ciudad. En la actualidad, existe la preocupación y mucha molestia por parte de la ciudadanía, ya que esta avenida muestra deterioro en diferentes puntos, lo cual podría ser peligroso para la seguridad de transeúntes y transportistas. Mire, la verdad es totalmente peligroso porque puede venir un carro rápido, ahí se desbalanza y choca, se puede pasar cualquier cosa. Necesita urgente intervención, ¿no? Claro que sí, desde hace tiempo, está ya años eso. Existen zonas donde la vía muestra ondulaciones que son similares a planchas de calamina, y los transportistas exteriorizan sus molestias de una forma peculiar. Por supuesto, señor, por supuesto, señor periodista, porque ya me están terminando los riñones ya. El peligro que representa la avenida La Cultura, que se encuentra en este estado desde hace muchos años atrás, producto de una mala ejecución técnica y sin el debido cumplimiento de acciones, de liquidación de obra, ha ocasionado desconfianza de la población en sus autoridades. Muy peligroso para los que manejamos y para los que también cruzan justo en el crucero peatonal. Necesita una reparación y, bueno, un llamado de atención a los profesionales. Pues, ¿qué tipo de profesionales han hecho esto, no? Sí, sí, esta vía tiene ya más de cinco años en este estado y, lamentablemente, la gente que viene de afuera no se da cuenta del estado de la vía y por eso suceden muchos accidentes. Corre peligro la población. Mucho peligro, corre peligro. Debe ser intervenido urgentemente. Exacto. Ahora dice Boluarte de que hay un convenio, pero esperemos que eso se realice. En la actualidad, gran parte de esta vía no se encuentra bajo la competencia de la Municipalidad Provincial del Cusco, pero buscando formas legales y con la única intención de salvaguardar la integridad de transeúntes y transportistas, el Consejo Provincial aprobó la suscripción del denominado Convenio Tripartito de Cooperación Interinstitucional para el mantenimiento por emergencia de la Avenida La Cultura, en los tramos identificados como de alto riesgo, entre el cuarto paradero hasta Enaco del Distrito de San Sebastián. La intervinieron mal y hubo hasta denuncias a la Fiscalía por ese tema. Entonces, frente a estas denuncias, frente a esta competencia que tiene Cupesco, la Municipalidad Provincial no puede intervenir, pero sin embargo, no podemos ser ajenos también a todo el problema que acarrea este deterioro constante de la Avenida La Cultura. Por eso es, estudiando fórmulas legales, sin perjuicio de que Cupesco liquide esa obra por fin, porque hayan habido también problemas para la liquidación, entiendo que ya han avanzado en ese tema por una liquidación de emergencia, ya no sé si financiera, porque técnicamente hay muchos reparos. Finalmente ya, hemos dicho, algo tenemos que hacer y hemos hecho un convenio. Cupesco, San Sebastián y Cusco. Este importante convenio entre la Municipalidad del Cusco, la Municipalidad de San Sebastián y Cupesco del Gobierno Regional, permitirá realizar acciones conjuntas para recuperar esta vía, que por el estado en el que se encuentra, pone en grave riesgo la vida e integridad de transeúntes y transportistas. Se van a intervenir puntualmente unas seis áreas, que está mal la Avenida La Cultura, en este convenio por el cual aporta Cupesco financiamiento, también la Municipalidad del Cusco y también la Municipalidad Distrital de San Sebastián, y eso nosotros esperamos empezar lo más pronto posible. El último día de noviembre, el 30 de noviembre, ha habido una última inspección de la Fiscalía, tenemos entendido, para constatar los daños porque los vamos a reparar y no quisiéramos que después la Fiscalía diga ustedes han borrado las huellas del delito, ¿no es cierto?, y haya complicaciones judiciales. Gracias. 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 Gracias.